...y voy a venir, abacate con la paquesa, buquesa, ocho y dos cosas, y empiezan a decirme, pido perdón, coño, coño, y digo, cabrón, y a coño, cabrón, y dice, dímelo, hago así, ¿cómo te voy a decir lo que es? Y tuve que hacer el mini-cat, tuve que decir lo que era, y ese es lo mejor del mundo, en verdad pues, a besarme, y me quería con locura, yo desde ahí he estado en su casa, y la he tenido, hasta después de bailar, desde mis brazos, pero, hasta ahí, tenía un respeto y ahí ya la quería con todo mi alma, nos hemos emborrachado, porque cuando íbamos a la Corea de Toro, decía, cara, y a lo voy a pegar la cara, coño, que anís, y en una copa, dice, no, una botella de coño, y una de anís, y los arreglamos, y vamos a arreglar, ¿verdad?